buenas noches seguidores están a por el mundo están a por el mundo se encuentra en una de las gasolineras que hay a unos 60 kilómetros de madrid y mira la mira la cama que me he hecho quien dice que un deportivo no se puede hacer una cama caben dos personas perfectamente caben dos personas voy a enseñar como se ha hecho he metido el sillón para adentro y ahí está la cama beige para por el mundo y nada ya he descubierto que no tengo que mientras que tenga que estar conduciendo una unas cuantas horas no me hace falta nada de parado para dormir así que me voy a hacer un rato hasta mañana por la mañana mira un pedazo de cama que me busca chao